Estamos firmando un convenio marco en el cual estamos tratando de encauzar a la mayor cantidad de gente posible. Lamentablemente los montos a veces no cubren la necesidad de todos los productores. Hoy hay una cantidad importante de productores que están con problemas para cosechar. Esto viene a intentar resolver la problemática de los más pequeños. Que están viviendo una situación angustiante porque no pueden entregar su fruta. Y vamos a avanzar. Este es un convenio marco que firma la Cámara. Y después cada empresa avanzará en convenios particulares con el Ministerio para poder ofrecer la mejor herramienta posible. ¿Cuántas son las actividades que tienen de productores que se van a haber beneficiado en este caso? Bueno, es difícil de precisar porque hay algunos que ya han entregado parcialmente su producción, algunos en su totalidad. Lo vamos... Prefiero no hacer números para no hablar... No decir cifras que no... ¿Y el total de productores? El total de productores, pequeños productores del departamento Arauco son aproximadamente entre 2.700 a 3.000 familias distribuidas por todo el departamento. Y la mayoría son pequeños de menos de 5 hectáreas de producción. ¿Hay un recupero por parte del Estado de dinero? No, no. Está estipulado en el mecanismo que estamos firmando que el industrial no recibe el dinero. Es decir, el industrial entrega un cheque que es la garantía de la devolución del dinero. El cheque queda en depósito en la entidad bancaria y el dinero se le da al productor. Obviamente el industrial descuenta el importe de cosecha del neto que tiene que pagar del producto. Y así el circuito cierra el recupero también. ¿Esta es una parte del dinero que comparte el Estado provincial? ¿La otra parte viene del Estado Nacional? No, no. Hay dos gestiones diferentes. Esto es ante la emergencia y ante la falta de recursos del Estado provincial con quien veníamos dialogando. Ha tenido la voluntad de solucionar el problema de los más pequeños. O intentar llevar una solución al problema de los más pequeños. Nosotros en Naciones hemos solicitado un fondo para toda la producción de la provincia. Y hemos acotado al departamento Arauco en una cifra muy superior. Que estamos gestionando y esperemos tener buen éxito. ¿De cuánto es la cifra aproximadamente? Nosotros hemos solicitado 60 millones de pesos para la provincia, 56 millones de pesos para el departamento Arauco y 6 millones de pesos para el departamento Chilecito y zona de influencia. Gracias. 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 Gracias.